Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma, en Molina encontrará la manzana sabrosona. Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma, en Molina encontrará la manzana sabrosona. Y hasta en la pinta mágica, no importa la deliciosa, por eso es que voy cantando yo a esta canción hermosa. Qué linda pinta, qué rico aroma, la manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa. La manzana sabrosona, qué rica pinta, qué rico aroma, la manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa. La manzana sabrosona. Y esto es Jonathan y su teclado de cebolina. Si usted se puede observar, aquí debajo su sombra, en un solo movimiento se le acarician las hojas. Usted se puede observar, aquí debajo su sombra, en un solo movimiento se le acarician las hojas. Hasta en la quinta mágica, no importa la deliciosa, por eso es que voy cantando yo a esta canción hermosa. Por eso es que voy cantando yo a esta canción hermosa. Qué linda pinta, qué rico aroma, la manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa. La manzana sabrosona, qué rica pinta, qué rico aroma. La manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa. La manzana sabrosona. ¡Eso! ¡Y vamos a mover la cintura! ¡Búfete, búfete! ¡Búfete! Si usted se puede observar, aquí debajo su sombra, en un solo movimiento se le acarician las hojas. Si usted se puede observar, aquí debajo su sombra, en un solo movimiento se le acarician las hojas. Y hasta en la quinta mágica, no importa la deliciosa, por eso es que voy cantando yo a esta canción hermosa. Por eso es que voy cantando yo a esta canción hermosa. ¡Qué rica pinta y qué rico aroma! La manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa. La manzana sabrosona, qué rica pinta y qué rico aroma. La manzana sabrosona, qué rica es, qué sabrosa. La manzana sabrosona. ¡Y esto es el vivo! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Qué rica pinta y qué 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 rica pinta y cómo rica pinta y qué 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 rica p